El Departamento de Estados Unidos anunció este martes sanciones por corrupción contra el expresidente hondureño Porfirio Pepe Lobo, su esposa la ex primera dama Roselena Bonilla de Lobo y los tres hijos de ambos. Las sanciones impiden la entrada en Estados Unidos de Lobo y su familia, explica en un comunicado el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. En la misiva señalan al Lobo de recibir sobornos de la banda narcotraficante los cachiros a cambio de favores políticos. La ex primera dama fue acusada de fraude y malversación de fondos públicos para beneficio personal. Blinken dijo que aunque estos actos socavaron la estabilidad de la Institución Democrática de Honduras, el exmandatario hondureño aún no ha sido condenado y la ex primera dama fue liberada de prisión y aguarda un nuevo juicio. Las designaciones se realizan de conformidad a la sección 7031 de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estados, operaciones extranjeras y programas relacionados del 2021. En virtud de esta autoridad, los funcionarios designados del gobierno extranjero involucrado en actos importantes de corrupción y sus familiares inmediatos no son elegibles para entrar a los Estados Unidos. Anunció también la designación de los siguientes familiares directos del expresidente, su hijo Fabio Porfirio Lobo, su hija Amber Naide Lobo y el hijo menor de los Lobo. Como secretario de Estado, Blinken tiene la potestad de impedir el ingreso al país de representantes de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos si considera que se involucran directa o indirectamente en actos de corrupción. El Departamento de Estado ya había incluido al expresidente Lobo y a su mujer en un listado de funcionarios y exfuncionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos, conocido como bolista Angel y divulgado a principios del mes.